Subiendo el avión ahí, la gente Subiendo el avión ahí Ahí está el avión Ahí está el avión Ahí está el avión Es un mochil de ahí Jajaja Ahí está el barro ahí Ahí está el barro ahí Subiendo ahí No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!